Música 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 Me despediré de tu mano, en nuestra tierra no te hiero No me voy a dejar de solos, en mi lado, por ahí, yo no me voy a dejar de solos No me voy a dejar de solos, en mi lado, por ahí, yo no me voy a dejar de solos ¡Gracias! ¡Gracias!